¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes detrás de aquella pantalla? Yo soy Iván Benk y esto es Cerveza Blog. Bien amigos, pues aquí les traemos la tercera parte de la trilogía Tecate para concluir esta trilogía Tecate Light. Claro que sí amigos, Tecate Light, bueno, Tecate que es esta cervecería de allá de Baja California Norte, allá pegada muy cerca del gringo del gabacho en esta ciudad de mismo nombre, homónima a la cervecería, en la ciudad de Tecate, pues esta cerveza Tecate déjenme decirles amigos que quizá es la segunda cerveza más vendida en la República Mexicana y también la segunda cerveza mexicana más vendida en los Estados Unidos de Norteamérica, o sea en el gringo o sea, allá en Gabacholandia, solo debajo de cerveza Corona. Corona, pues, es la reina de las ventas. Ahora, es, por lo tanto, la segunda cerveza macro mexicana más importante que ha dado nuestro país. Nos puede gustar, nos puede no gustar a los puristas, se les puede hacer alguna maldita aberración, ahorita les están llorando los ojos, por cierto, si no lo quieren ver, cámbienle, va a irse a otro canal, gracias puristas, adiós, que les vaya bien, pero si están aquí es porque lo disfrutan. Y sí, esta cerveza es realmente exitosa, tiene unas ventas impresionantes, en verdad, impresionantes. Y a la gente le gusta. Yo le he preguntado a la gente, porque les he preguntado, ¿qué prefieren? ¿Una cerveza artesanal o una Tecate Light? Y la neta, la gente te dice, sobre todo a las mujeres, las féminas, las damas, la Tecate Light. La cerveza artesanal no me gusta, me sabe muy perfumada. Ok, no lo está diciendo Iván Benk. Estuve haciendo una encuesta antes de llegar a esta carta, amigos. Y 10 de 10 mujeres me han dicho que prefieren una Tecate Light por suavecita y que las cervezas artesanales, pues algunas son ricas, pero otras no. Así, ojo, no es mi punto de vista, amigos, que quede bien claro. A mí, ahorita vamos a ver qué pienso de esto, ¿no? Pero, les estoy diciendo la encuesta que yo hice. Entrevisté a unas 50, 52 mujeres y todas, todas opinaron igual. Y por eso me doy una idea y entiendo por qué esta cerveza es tan exitosa. Hoy en día se fabrica la mayoría en Monterrey y aquí en Guadalajara. Y a las mujeres les encanta esta cerveza. O sea, Tecate y Latino, la mitad, el cincuenta y tantos por ciento de la población en México son mujeres y es la cerveza de todas ellas. Es así. Entonces, pues, Cuauhtémoc y Moctezuma, pues, felicidades. Hicieron de esto un superproducto y muchas, muchas familias, decenas, cientos, si no es que miles de familias, directa e indirectamente, pues, llevan pan, llevan comida, llevan sustento a sus hogares, gracias a que esta cerveza es la segunda cerveza más exitosa en la República Mexicana. Y que tantas familias mexicanas tengan un empleo, tengan un trabajo, es de agradecerse. Claro, por supuesto, el que no esté de acuerdo, híjole, que lo ponga en los comentarios, pero lo van a bombardear. Eso es un hecho. Y, desafortunadamente, siempre comparan esta cerveza, junto con Corona, con la cerveza artesanal, perdón, pero es como comparar un Chesuru, un Zuru con un Ferrari, o sea, no comparas un Ferrari con eso. Son cosas diferentes. Tecate light, es algo totalmente diferente. Una cerveza artesanal, como los que ya hemos traído aquí en el canal, esas cervezas son el Ferrari. Y esta cerveza, pues, es el Zuru, es el Bocho, es el Chevy, claro. Son mercados diferentes, gustos diferentes, presupuestos diferentes. Y, pues, no voy a satanizar a cervecería Cuauhtémoc y Moctezuma por eso. Al contrario, lo repito, la voy a halagar y digo gracias por darle trabajo a tantas, y tantas, y tantas familias mexicanas y algunas en el extranjero. Ahora, ¿qué producto es? Esa es otra historia. Ahorita que la probemos, eso es otra historia totalmente diferente. Nos dice Tecate, aquí en parte de su eslogan, esta plaga en 3.9, que tiene el cuerpo de una cerveza. Lo dudo mucho, pero en fin. Y miren que he tomado mucha, mucha, pero mucha Tecate light en mi vida. Y aquel purista que no haya probado una Tecate light, que arroje la primera lata. Gracias. Bien, amigos, vamos a destapar esta cerveza que está hecha con agua, levadura, un poquito de malta, muy poquito lúpulo. Y, repito, mucha agua. Y nada más. Vamos a destapar, amigos, a ver qué tal. Vamos a servirla, a ver qué nos encontramos en esta Tecate light, 3.9 grados de alcohol. Por volumen la estoy tirando, gracias. Tiki, 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 tiki. Ya me imagino a los puristas. Así no se sirve una cerveza. No la sabe servir. ¡Qué espanto! Que le enseñen a servir una cerveza. No me eches, no tecate light. Ok. Bien, y después del chorradero que ya hice, la carbonatación es prácticamente nula. Gracias. Tiene un color amarillo opaco. Yo creo que debe tener dos CRM, las notas estas de intensidad de color. Tiene burbujas, la gran mayoría son burbujas pequeñas. Por ahí se asoma una burbuja, algunas burbujas medianas. Y tiene una retención de espuma bastante, pero bastante, maldita, pobre, chafa. La serví con mucha fuerza y la espuma prácticamente se está disipando en su totalidad. Como lo pueden ver, amigos, del otro lado de aquella pantalla ya casi se va. Bueno, vamos a las notas aromáticas a ver qué nos encontramos. Ok. Huele agua mineral. Y un poquito muy ligero a la típica cerveza Lager mexicana, pero muy chiquito, muy ligero. Ya se disipó el espuma. Y sí, eso es típica cerveza Lager mexicana, nota chiquitita y agua mineral. Esas son sus notas. Me pidieron que la catara, no que la probara. Pues, es lo que hay, es lo que hay. No hay más, pero tampoco hay menos. Bien, amigos. Pues, pasamos a lo que causa envidias, es con la virus. Voy a hablar matemáticamente. La cerveza está muy bien balanceada. ¿Por qué? Porque huele agua mineral, sabe agua mineral y la nota típica cerveza banquetera, chiquita, casi nula, esa nota también está presente. Por lo tanto, está muy bien balanceada la cerveza. No lo puedo creer. Es un balance, antidesbalance lo que tiene. Ya no sé ni cómo llamarlo, pero pues es así. Es así. Ahora, que tiene el cuerpo de una cerveza, como lo dice aquí atrás, no, pues no, ni al caso. Esto que dice aquí, Tecate Light, es totalmente mentira. Y dice, nacida para refrescar, eso es cierto. La primera, la más pedida, no, no es cierto. La más pedida es corona, eso es mentira. La más grande, no, no es cierto. Es corona. Una cerveza light, con todo el cuerpo de una Tecate y frescura. Pues, híjole, frescura, sí es verdad. Todo el cuerpo de una cerveza, eso es mentira. Extraordinaria. Un proceso de la relación único, que garantiza un sabor light, generoso, para ser disfrutado. Por mucho, mucho más tiempo. Eso es mentira. Una vez que la bebes, te sabe a agua mineral y se disipó el sabor. O sea, en la nariz no hay nada y en el resto de la lengua no hay nada. Y bye, o sea. Tecate Light. La cerveza Light de México, eso sí es cierto, amigos. Y aquí dice que pronto del mundo. Eso lo desconozco. Pero, ¿es la cerveza Light de México? Sí, sí es la cerveza Light de México. Tiene verdades y mentiras. Pues, este es mi punto de vista de Tecate Light. Esta es la cata de Tecate Light. Que a mí más bien me sonó a una anticata. La voy a calificar con... La voy a calificar con... Con cuatro estrellas de diez. Sí. Y me van a preguntar que por qué cuatro, si a Ambar le di 0.5 y a Original le di dos. Porque su producción le da trabajo a cientos de familias mexicanas. Por eso. Y si fuera por eso, la calificaría con un 10, definitivamente. Pero, pues, ni hablar. Es un producto chafa, malito, mediocre y para abajo, ¿eh? Y por eso es que le estoy dando esta calificación. Maridar, pues, esta no se marida. Ahí la botana que les guste y paren de contar, ¿no? Punto. Va y se acabó. La botana que les guste. No, no, no voy a mencionar algo. Y, pues, es así, amigos. Sé que lo están exigiendo. Sé que quieren que yo, 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 yo. Van, ven. Maltrate mi cuerpo. Lo voy a hacer. Le voy a dar fondito. Ahí está. Tecate Light para todos ustedes. Fondito, amigos. Escol o anti-escol. No sé qué vaya a ser. Por ustedes. Debo mojar todos los bigotes. Bien, amigos. Yo soy Mamek. Esto fue la trilogía Tecate. El Cerveza Bloca. Hasta el siguiente video, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!